Hoy es domingo, de alabanzas al Creador, de Cristo amigo, fiesta de resurrección. Del día santo, del espíritu de amor, de la hermosa comunión feliz, del descanso en Dios. De la hermosa comunión feliz, del descanso en Dios. Venimos a tu casa, a celebrar tu amor. Nos llama tu palabra, que enciende el corazón. Nos llama tu palabra, que enciende el corazón. Somos la iglesia misionera, la mensajera del Señor. Somos la iglesia misionera, la mensajera del Señor. Nos ha confiado, se sus testigos, como él lo ha sido del Padre Dios. Él nos ha enviado por mil caminos, haciendo amigos de paz y amor. De Jesucristo, gran misionero, primer enviado del Padre Dios. Él con su vida abrió el sendero, con su evangelio lo iluminó. Otros caminos se van abriendo, para que el mundo avance mejor. Somos la iglesia misionera, la mensajera del Señor. Somos la iglesia misionera, la mensajera del Señor. Nos ha confiado, se sus testigos, como él lo ha sido del Padre Dios. Él nos ha enviado, por mil caminos, haciendo amigos de paz y amor. Nuestra familia, pequeña iglesia, en su iglesia, en su iglesia. Señora, tu iglesia, en su iglesia, implora tu bendición. Tú que eres madre de Dios, ternura, anticipa y cura nuestra aflicción. Somos tus hijos, señora, siempre acudimos a ti. Sanas dolores y penas, nuestras almas llenas de gozo y de paz. Danos, oh madre querida, ser grata ofrenda al Señor. Ser incienso, perfumado, a tu Hijo amado, Jesús Redentor. Gen del calme, en fiel compañía, ámpara y guía, nuestro marchar. Nunca nos falten fe y esperanza, luz y confianza, dicha y sola. Somos tus hijos, señora, siempre acudimos a ti. Sanas dolores y penas, nuestras almas llenas de gozo y de paz. Danos, oh madre querida, ser grata ofrenda al Señor. Ser incienso, perfumado, a tu Hijo amado, Jesús Redentor.